Hola mujeres bellas y hermosas, bueno hoy les traigo este tutorial de diseñito de uñas utilizando estas piedritas y esta cuercita también y bueno ya que nos pusimos de acuerdo con Jennifer aprovechando que ella también tiene las piedritas y así les vamos a dar más ideas de cómo utilizar para las que las han conseguido porque de verdad son económicas y son súper bonitas escogí como tres diseños, uno que es en diagonal con la florecita, el otro tipo francés y este que es en la mitad de la uña y en esta ocasión nos hemos unido para mostrarles cómo usar estas piedritas ella también va a estar usando, bueno ya sean piedritas o las escarchitas y les va a mostrar así que yo les voy a dejar abajito el enlace que las lleva a su canal y les voy a mostrar al final una fotito del diseño que ella hizo para que se animen y vayan y la visiten después de aplicar ya la base en nuestras uñas vamos a utilizar este esmalte blanco pero lo voy a aplicar de diferentes maneras en todas las uñas en la pequeña lo voy a aplicar solo en la mitad así igual lo aplico en esa misma forma en la del dedo índice aquí en nuestro dedito del medio vamos a hacer algo como tipo el francés y en esta lo vamos a aplicar en forma diagonal así solo en un pedazo también y aquí ya tenemos el esmalte blanco aplicado de esta forma ahora tomo este esmalte de diseños este es el chicle y trazo una línea en los bordes bueno vemos aquí ya he trazado los bordes con el esmalte rosa ahora voy a pasar a utilizar estas piedritas también puedes usar estas son las que mostré en un video pasado que me habían regalado esto es gracias a Kiara en una tapita como esta para que se haga mucho más fácil la aplicación de las piedritas pones una gotita de esmalte transparente y así las puedes ir tomando una a una untas un poquito y vas tomando y las vas poniendo sobre la uña así aquí ya tenemos las piedritas puestas yo las puse exactamente sobre la línea rosa para que se pegaran mejor y voy a hacer lo mismo con todas las uñas ya aquí tengo pegadas todas las piedritas en las líneas de mis uñas y ahora de este tarrito voy a sacar una de las florecitas y me la voy a pegar en esta uña que es por lo general donde llevamos el anillo pongo un puntito de esmalte transparente solo un puntito y ahí sobre esa le pongo la florecita así me queda la florecita con el esmalte rosado le voy a ir haciendo una figurita ahora voy a aplicar una capa de este brillo y así queda nuestro diseño bueno y para el otro diseñito por favor pasen por el canal de Jennifer es el canal de Maquillate con Jen Jen que es súper bella súper hermosa ella siempre nos trae ideas diferentes así que mil besos y bendiciones para todas las mujeres bellas y hermosas y recuerden que papito Dios las ama a todas y chao y chao